Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas el golpe de efecto que tiene preparado Joan Laporta y lo último de Leo Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación, vamos a analizar la primera noticia. Vamos a ver qué jugadores no acaban de dar el nivel en el FC Barcelona esta temporada. Y es que este Barça no es capaz de encadenar 3 o 4 victorias seguidas. Y tras diversos intentos de arranque que han terminado en nuevas derrotas y pinchazos, bien podría elaborarse una lista de jugadores que no están absorbiendo como es debido las explicaciones de Koeman. O a quienes el técnico holandés no está logrando inculcar correctamente sus conocimientos para explotar su mejor fútbol. Hay casos de jugadores que no han arrancado desde que empezó la campaña 2021 como podrían ser los casos de Francisco Trincao y Miralem Pjanic. El primero ha tenido sus oportunidades de sobra y no ha sido capaz ni siquiera de marcar un gol, yendo de más a menos en sus actuaciones y mostrando una falta de confianza preocupante. El segundo ha ido entrando a cuenta gotas en el equipo pero sin acercarse al nivel que ofreció en la Juventus. También está el caso de jugadores que empezaron bien la temporada como Coutinho y Lenglet y que con el paso de las semanas y los meses se han ido estancando hasta empeorar sus actuaciones. El brasileño se lesionó, estuvo unas semanas fuera de combate y cuando regresó ya no fue el mismo. Situación idéntica a la que le sucedió en su último año en el Barça, allá por la temporada 18-19. En cuanto al Lenglet, puede que la fatiga haya influido en la aparición de errores puntuales que han hecho perder puntos al equipo. Luego encontramos a jugadores que han dejado dudas, alternando buenos partidos con otros muy grises. Griezmann, De Jong, Brad White, Busquets o el propio Leo Messi no han logrado sacar a relucir el nivel esperado, de igual manera que jugadores como Mttiti o Rikipuch directamente parecen no contar con la confianza de un Ronald Koeman que no les está dando bola. Está claro que para ganar títulos se necesita una plantilla unida en la que todos vayan a una y pongan su granito de arena luciendo un buen juego. El Barça está lejos de conseguir eso, pues sus piezas clave no son capaces de mostrar un rendimiento regular y hay muchos jugadores que dejan dudas partido tras partido. Koeman tiene mucho trabajo por delante para hacer de este un equipo ganador. La pregunta es, ¿lo conseguirá? El fútbol nos ha enseñado que los milagros existen y la realidad es que hay talento de sobras en la plantilla azulgrana para luchar por ganar trofeos. Es necesario, sin embargo, un cambio de chip y una serie de victorias consecutivas que mejoren radicalmente la confianza de todos los jugadores y poco a poco les permita ofrecer todo el fútbol que llevan en las botas. Por tanto, chicos, varios jugadores tienen que subir sí o sí el nivel si el Barcelona quiere lograr algún éxito esta temporada. Vamos a hablar ahora, chicos, de una estadística que lo dice todo sobre el Barcelona de esta temporada. Y es que en el partido de ayer entre Barcelona y Valencia, en el minuto 29 de partido, Carlos Soler envió un balón al primer palo del área del Camp Nou. Al remate fue Moukhtar Diakaví y quien le marcaba es Antoine Griezmann, 1'92 contra 1'76. ¿El resultado? El francés ni hizo por saltar y llegó el gol en contra. Otro día más el Barcelona volvió a padecer un mal endémico desde la llegada de Koeman. Otros años la falta de centímetros no fue un problema tan acuciante porque hubo organización, pero el conjunto azulgrana se está desarmando en estas acciones. Contra el Valencia, los culés se encajaron por cuarta vez en lo que va de temporada en un saque de esquina entre Liga y Champions. Como explicó el periodista Pedro Martín, ya son los mismos que ha recibido en las tres últimas temporadas juntas. El primero fue De Lug de Jong en el Barcelona-Sevilla de la quinta jornada. El neerlandés aprovechó un mal despeje de De Jong tras saltar con Koundé para fusilar en la frontal del área pequeña a Ter Stegen. Ya en este mes de diciembre Álvaro abrió el marcador para el Cádiz en el Ramón de Carranza tras un balón peinado en el primer palo por Mingueza que envió hacia su portería donde estaba el futbolista amarillo con la caña para invocar a gol. Hace escasos días, William José también castigó al Barça al balón parado. Aunque los azulgranas remontaron, el delantero de la Real Sociedad abrió el marcador tras una jugada ensayada en un córner enviado hacia la frontal del área grande. Y por último, el relatado gol de Diacaví con el delantero francés marcando un día más a alguien más alto y fuerte físicamente. Por tanto, chicos, esta es una faceta a mejorar en lo que queda de temporada. Vamos a hablar ahora, chicos, del interés que tiene el Arsenal por Xavi Hernández. Y es que Mikel Arteta tiene las horas contadas en Londres. Su derrota en Goodison Park frente al Everton de Carlo Ancelotti por 2-1 lo han colocado en la rampa de salida del Emirates Stadium. Por ello, la directiva Ganner tiene apuntado el nombre de Xavi Hernández como sustituto del técnico español. Arteta ha dejado más sombras que luces en Londres. Las buenas sensaciones del equipo no terminan de matar los partidos en la Premier League y la afición está cansada de caer ante equipos que consideran menores. Por el momento, el Arsenal se encuentra en el decimocuarto puesto de la clasificación con solo 14 puntos conseguidos de 42 posibles. Por tanto, la directiva le ha mandado un ultimátum al técnico. Si no consiguiera la victoria el próximo martes ante el City de Pep Guardiola en la Capital One sería relevado de su puesto tras el encuentro, un puesto del que ya estaría prevenido el equipo Ganner que ha contactado con Xavi Hernández para dirigir a los londinenses. El Arsenal es un equipo caracterizado también por el juego de toque tras el paso de Arsene Menger tras más de 20 años dirigiendo al equipo Ganner. Veremos qué ocurre primero con Arteta, pero todo parece indicar que sus días en el Arsenal han llegado a su fin y que a Xavi sería posiblemente su sustituto si todo sigue igual. Por tanto, chicos, noticia sorpresa. Xavi Hernández podría ocupar el banquillo del Arsenal. Vamos a hablar ahora, chicos, de Héctor Bellerín y es que reaparece en el radar del FC Barcelona. Joan Laporta es uno de los candidatos a la presidencia del Barcelona por lo que se prevé que trate de convencer a Leo Messi para prolongar su aventura en el Camp Nou. Es más, en una entrevista concedida a Europa Press ha indicado que si Messi dice no, nos lo tomaremos con deportividad. Tendremos que seguir adelante y seguiremos adelante. No va a ser un impedimento para que hagamos también un club muy competitivo y empecemos ya una nueva etapa que nos lleve a la primera línea deportiva mundial. Además, ha valorado su hoja de ruta en lo que se refiere a su propuesta para el proyecto deportivo del Camp Nou y comentó nuestro modelo está basado sobre todo en jugadores hechos en casa y luego jugadores de referencia mundial que se integren en el equipo de una manera lógica y sin duplicar o triplicar situaciones, que es una mala decisión y ha sucedido y nos ha llevado a una situación no deseable. Y es que hay un hombre que se formó en las categorías inferiores del Barça, hablamos de Héctor Bellerín, que de hecho fue relacionado de nuevo con los culés durante la pasada sesión estival de mercado. Pese a la incorporación de Serginho Dest para cubrir la baja de Nelson Semedo, da la sensación de que el catalán se mantiene en el radar azulgrana. Es más, atendiendo a lo que aparece publicado en el diario Mirror, el carrilero del Arsenal sería uno de los reclamos electorales de la porta para regresar al palco del Camp Nou. Según la citada fuente, la operación podría cerrarse en torno a unos 25 millones, si bien es cierto que sería un movimiento un tanto sorprendente por el desembarco de Dest desde el Ayers de Ámsterdam en la ciudad condal hace escasos meses. Por tanto, chicos, la porta que se traería de vuelta a Héctor Bellerín al Camp Nou. Vamos ahora a hablar, chicos, ya para finalizar de la respuesta de Messi a Pelé. Y es que Leo Messi marcó, recordemos, ante el Valencia y ese tanto pasará la historia de su carrera y la del Barcelona porque significó el 643 del argentino como azulgrana. El rosarino cazó entonces a Pelé en el número de goles con el mismo club, ya que la leyenda brasileña llegó a tal cifra con Santos. Por supuesto, Pelé le mandó un mensaje a Messi por las redes sociales y decía, sí, enhorabuena por tu récord histórico, Messi. Pero sobre todo, enhorabuena por tu hermosa trayectoria en el Barcelona. Las historias como las nuestras de amar al mismo club durante tanto tiempo, lamentablemente, son cada vez menos frecuentes en el fútbol. ¡Que admiro mucho! Escribió Pelé. Al día siguiente, Messi ha usado también las mismas vías para contestar a Pelé con una imagen del exjugador con la camiseta de Santos y le ha agradecido sus palabras. Comenta Messi en palabras textuales, muchas gracias por tu mensaje tan cariñoso, Pelé. La verdad que fue lindo verlo por lo que significan esas palabras viniendo de alguien tan grande como fuiste vos. Te mando un gran abrazo, dijo Leo. Ambos son los únicos en la historia que han conseguido 643 goles con la misma camiseta. Por tanto, chicos, bonito fue el mensaje de Pelé a Messi y bonita también la respuesta del argentino al brasileño. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!